Para el día de hoy, martes 27 de septiembre, emitimos el reporte del estado de situación de los incendios forestales para el departamento. Conforme a la información obtenida a las 8 de la mañana, se tiene un registro de 15 incendios forestales activos a nivel departamental, los cuales se encuentran en los siguientes estados. Tenemos 11 incendios en combate, un incendio controlado, uno en fase de liquidación y dos incendios bajo observación. Estos incendios se encuentran distribuidos en 5 municipios, los cuales se detallan de la siguiente manera. El municipio de Concepción, con 5 incendios, Roboré, con 2 incendios que se encuentran ya en la fase final de liquidación, Urubichá, un incendio, San Ignacio de Velasco, 6 incendios, 2 de los cuales se encuentran en el área protegida Parque Nacional Noelquén Mercado y el municipio de San José con un incendio. La superficie afectada para el día de hoy, el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales de SATIP, realizó una cuantificación de las superficies afectadas aproximadas, con 500.000 hectáreas para todo el departamento. El personal movilizado para la fecha es, se han tenido 4.738 personas movilizadas entre bomberos forestales, bomberos comunales, brigadistas municipales, guardaparques, personal militar de las Fuerzas Armadas y Defensa Civil, con un total de 376 emergencias en lo que va del año.